¿Qué pasaría si mezclamos Cool Reflex Cooper y Cool Reflex Rojo Violeta? Ok, como buena pelirroja y chica inventada que soy, me di a la tarea de probar esto porque cabe mencionar que yo ya traía una base pelirroja, solamente quería acentuar más el tono cobrizo sin dejar de lado la parte rojo violeta porque yo soy fría Primero empecé mezclando partes iguales rojo violeta y cobre con peróxido de volumen 10 para retocar solamente mis raíces Agregue esta mascarilla Coolplex para reestructurar mi cabello y que no se dañe tanto con estas teñidas que ya sabes, como somos de locas Cuando ya tenía una mezcla uniforme la apliqué solamente en crecimientos porque el objetivo era que se me viera ligeramente más oscuro en la zona de las raíces Dejé actuar por 20 minutos y después procedí a mezclar el otro cuarto de producto de tinte cobre y rojo violeta con peróxido del número 20 y de acuerdo al volumen de mi cabello solo ocupé en total medio tubo de cada color Dejé actuar otros 20 minutos y procedí a enjuagar y este es el resultado ¡Bam! Bueno, en realidad me dejó el tono muy equilibrado entre rojizo violeta pero también con unos ligeros visos cobrizos Lo pude notar muy sutilmente con un acabado un poco naranjoso pero no tanto porque justo eso no lo quiero tan naranja ya que soy de tonalidades frías y aquí te muestro como se ve en el sol Ya no es globalmente rojo violeta sino que tiene un ligero tinte de cobre Creo que es ideal para transicionar a un cobrizo más frío, más miel, no lo sé Esto solo fue un proceso porque ahorita ya tengo otro tono que después te voy a estar enseñando cuál es la siguiente mezcla Y también ya estoy pensando en un nuevo cambio de color Recuerda, no soy profesional, solamente soy un amateur que le encanta estarse reinventando en cada nueva era de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!